¿Qué es lo que se podría complementar con lo que está diciendo ella? Estoy pensando, por ejemplo, que tú involucres al estudiante en parte de su evaluación. Entonces son tres cosas que voy a comentar. Una es, efectivamente, esta perspectiva desde la que el docente y el estudiante tienen que estar. Para lo cual la evaluación tiene que ser genuinamente considerada por ambos como algo más que un mero requisito burocrático que permite firmar la certificación de que esta persona ha atravesado exitosamente o no tan exitosamente, pero ha sobrevivido a esta etapa de su formación. Y ambos, porque vos dijiste algo que es interesante, es que muchas veces el estudiante que viene a reclamar, lo que viene a reclamar no es comprender mejor por qué lo que puso no era correcto, sino por qué en lugar de 7 no le corresponde 7.50 o en lugar de 8 no le corresponde 9. No viene a preguntar qué hay aquí, sino por qué no me toca otra nota. Y eso es para compararle un compañero y decir, ¿qué a él le puso? ¿por qué a mí no? Porque yo le copié. Claro, no lo dicen pero a veces a él no lo escucha igual. Con respecto a este comentario que hacías, esto pasó cuando retrabajamos las guías. El hecho de haber detectado los errores sistemáticos nos permitió incluir actividades, o sea, estas actividades que aparecieron en la evaluación aparecían también similares en la guía de actividades. Y con un comentario al final de la guía de que no era la respuesta correcta, porque además, en lógica, uno puede poner la respuesta correcta a esto es tal cosa, pero en la tecnología no. Después, la respuesta correcta a compare la posición de Popper con la posición de Hempel con respecto a la confirmación. Y qué sé yo, hay 600 millones posibles de respuestas. Pero si uno puede dar orientaciones de respuesta. Bueno, miren, su respuesta tiene que haber ido por este lado. Si usted no incluyó esta idea a algo que le está faltando, consulte, pregunte, vuelva a leer. En ese punto, la educación a distancia tiene un desafío que es a la vez una ventaja. Y es que pone en evidencia todas estas cuestiones. El hecho de tener que diseñar materiales donde yo tenga que poner por escrito lo que hubiera dicho en la clase, implica que tengo que aprender un discurso completamente diferente de escritura. Yo no puedo escribir un material para educación a distancia, no lo puedo hacer como si fuera una clase, porque no es lenguaje oral, pero tampoco lo puedo hacer como si fuera un manual habitual que supone que el docente va a completar las lagunas o las dificultades o las ambigüedades que puedan haber quedado. Y entonces, la educación a distancia tiene este desafío y esta riqueza. No se enfrenta con esta necesidad. ¿Sí? Si en este proceso de asegurada de educación a distancia, la enseñanza, si hay tutorías hacia los alumnos, en qué tiempos, porque mencionaba que solamente se vayan de manera presencial a la hora de estar en ese examen. No, es obligatorio el examen presencial, pero hay tutorías optativas. Yo trabajé en esta materia durante muchos años. Primero un pedido como de 10, después tuve unos niños y sorprendí parte de mi secretaria, y después volví. Y en ese periodo, no sé cómo funciona ahora, porque cambió la cátedra, ¿sí? Entonces yo voy a contar la etapa que tengo investigada y en la que participé además. En ese momento había tutorías optativas con una oferta muy grande, o sea, había una oferta muy grande en términos de lugares de la Ciudad de Buenos Aires y en términos de horarios disponibles. O sea, que realmente se trataba de facilitar el acceso de la manera más adecuada posible. De todas maneras había gente que estudiaba a mucha distancia, digo, a 1500 kilómetros, por ejemplo, con lo cual no iba a ir a estas tutorías. Pero estas tutorías presenciales existían, es decir, quien quería ir podía ir. Habitualmente lo que había era una secuencia quincenaria. O sea, el docente daba plazas todas las semanas, pero la tutoría de la semana par y la semana impar abarcaban unidades, la misma unidad. Aunque no tenía, y ahí aparece otro desafío de la educación a distancia, la tutoría no es igual a una clase. Lo cual no quiere decir que yo no la planifique, pero tengo que planificar otra cosa, porque voy a trabajar con la emergencia. Y muchas veces las primeras tutorías las voy a tener que usar para trabajar con los estudiantes, es cómo formular preguntas, cómo traer las dudas, cómo trabajar su autonomía en casa, para que la tutoría, que es tan poco tiempo para abarcar tanto contenido, realmente resulte interesante y fructífera para todos. Que es otro desafío, que yo no me metí ahora, que es el de las tutorías, pero que tiene este interés también. Conocer cuáles son las dificultades y los errores sistemáticos, te permite planificar una tutoría en la que si eso no aparece, vos lo provoques. Pensar alguna actividad, inquietarte, para que lo que el estudiante creyó que había entendido, por ejemplo el concepto de validez, se dé cuenta de que, caramba, no era tan... Aquí hay algo que hacer. Entonces tiene también ese desafío. En la clase presencial, habitualmente lo hacemos, pero lo pensamos menos y solemos ser un poco más rutinarios con esto. La presión de la cantidad de alumnos y el tiempo chico y la cuestión de la distancia hace que uno a veces tenga como que optimizar en el mejor sentido posible, no el de la eficacia, sino el de usar todos los recursos pedagógicos, didácticos que uno tiene y eso hace que uno tenga que reformular muchas veces su propuesta. Y enriquece al estudiante, pero también al docente. Yo creo que si yo hubiera dado clases solo presencial, con grupos de 30 alumnos, probablemente no me hubieran saltado la vista estos errores sistemáticos, no me hubieran generado este problema. Porque a mí me angustiaron en un momento. Yo empecé la investigación realmente con angustia. Yo es que me desesperaba. Era un enigma que me desesperaba. Y eso me lo dio tal vez esta cosa masiva de corregir y corregir y corregir. Y yo soy una persona obsesiva, entonces además corregía transversalmente todas las preguntas 1, todas las preguntas 2, todas las preguntas 3 para ver comparativamente. Después miraba todo el examen para verlo holísticamente. Y ahí estas cosas emergían. Tal vez el tema de la evaluación, como dice un amigo mío, más que un tema es un problema. Y es una gente, le digo para los compañeros mexicanos, hay una gente que ha trabajado en la evaluación desde todos los puntos de vista, que se llama Porfirio Modriano Viero, y está en la Facultad de Filosofía y Letras, y él está en el Instituto de Investigación. En el Instituto de Investigación. Entonces yo creo que es una gente que ha trabajado, mejor, investigado muy seriamente y todo lo que tiene que ver con la evaluación. Entonces yo creo que es un muy buen referente y tiene muy buena bibliografía. Para ser consultado. Gracias, gracias por el aporte. Yo tengo que explicarles a los compañeros que me atrevo a preguntar, a pesar de haber llegado tan tarde. Porque son preguntas que quedaron pendientes de la anterior conferencia. Entonces ahora, aprovecho. Pero por lo que escuché también, es pertinente por algunas cosas que mencionaste. Son dos aspectos que alguien ha sido. Estoy muy interesada que tú pudieras ser tan amable de comentarnos. En este medio académico, al menos en el que yo me desenvuelvo, soy profesora de la Mademps en la FESA Cátedra. Mademps Filosofía. A últimas fechas, bueno, ya bastante, ya unos más de cinco años, más de un gusto, oír hablar de didáctica general provoca algo de desdobo. Ya nadie cree en la didáctica general. Nadie cree que ese tipo de planteamiento, ¿verdad? Que tradicionalmente hemos conocido como las didácticas generales. Y luego, esa sospechosa diferencia entre generales y especiales. Como que nos lleva a una geografía, a un territorio académico y disciplinar del que muchos desconocían. Pero yo ya van dos veces que te oigo hablar, ¿verdad? De didáctica general. A mí me gustaría saber cuál es el referente de didáctica general que tienen ustedes en mente. Porque yo sí he visto que ustedes, en Buenos Aires al menos, tienen una buena opinión de ella. Entonces yo dije, bueno, este es uno. Para que tú los trates en el orden que quieras. Y el segundo punto es mucho más específico. Se refiere a un problema que actualmente estamos tratando de atender los profesores de la Escuela Nacional Preparatoria. Tenemos que diseñar exámenes cerrados. A, B, C y D. Con una normatividad que se nos propone. Bien, si se queja el de química y el de matemáticas, No te pasa que se queja el de filosofía. Y el de literatura. Sí. ¿No? Ajá. Últimamente un grupo de profesores que hemos examinado, bueno, tratamos nosotros de que sea serie y sistemáticamente el punto, hemos caído en la convicción de que es necesario apuñar un concepto. Que, bueno, Rago, si lo apuñó, tú nos dijiste por su lado. Nosotros estamos pensando que la filosofía daría como resultado una serie de respuestas a este tipo de exámenes, que nosotros les llamamos respuestas no unívocas. O sea, porque en efecto tienes una serie de contenidos, pero estas respuestas no pueden ser unívocas. El filosofía no tiene una teoría. Tal vez en lógica sí tengas una serie de contenidos. Algunos ámbitos de la lógica sería posible. Algunos ámbitos de la lógica podría llevarnos a estas respuestas que, por contraste, llamamos unívocas. Pero, ¿qué vamos a hacer con las que son no unívocas? Entonces, hemos lidiado con este problema. Hemos tratado de tomar acuerdos intercolegiados, pero no hemos llegado a una respuesta satisfactoria. Nos da la impresión de que estamos realmente parchando, poniendo como mejor puede cada quien, pero no hemos llegado a una solución. Toda vez que lo que nos interesaría es que no se calificara, que no se acreditara, filosofía, esto es en los exámenes extraordinarios, nada más. Los exámenes extraordinarios, por eso. Con respecto a la primera parte, esta última diapositiva tenía que ver un poco con eso. Por supuesto que no toda la gente que hace didáctica general es interesante, y tampoco toda la gente que hace didáctica de la ciencia natural es interesante, ni toda la gente que se dedica a la enseñanza de la filosofía hace cosas interesantes, ¿sabes? El tema es que uno siempre encuentra algún colega que está trabajando ámbitos que pueden ser fructíferos para el debate. Es decir, lo que yo estaría absolutamente dispuesta a sostener autoritariamente es que no se puede derivar propuestas para la enseñanza de la filosofía de una didáctica general. Y a esta altura de la Suarez calculo que la mayoría de la gente que hace didáctica general no tiene ningún interés en que la gente que enseña disciplinas haga una... O sea, estamos todos de acuerdo en eso, en que esa no es su función ni su objetivo. Pero sí hay reflexiones y trabajos, y trabajo empírico muy interesante sobre prácticas de buena enseñanza, por ejemplo, de presentaciones de casos que uno puede leer y que tal vez son de la enseñanza de las artes. Pero uno lee esta investigación bien hecha sobre la enseñanza de las artes y qué habría allí, con una mirada desde la didáctica general, que puede ser interesante, donde uno encuentra elementos y herramientas y cosas que le resuenan e inspiración. Entonces, lo mismo pasa con... Por ejemplo, yo tengo un colega que tú conoces y Zoraia también, que es Agustina Duris, que se dedica a la didáctica de las ciencias naturales. Tenemos cosas en común, y tenemos peleas terribles por algunas cosas, y me dicen, ahí te salió la filósofa, y yo le digo, ¿y a vos te salió el físico? Porque, claro, hay cosas que, pragmáticamente, cuando yo pienso en enseñar física, voy a tomar de la filosofía ciertas cuestiones y voy a trabajar con ellas. Y nadie que hace, o muy poca gente que hace didáctica de las ciencias naturales, va a trabajar a Nietzsche, o va a trabajar a Deleuze, o va a trabajar a un relativista. Yo como filósofa querría que cuando enseñamos filosofía incorporemos esas visiones alternativas, o al menos mostremos que cuando yo digo, hay, por ejemplo, un caso clásico, ¿no? Toda teoría está condicionada por la observación. Empecemos a analizar, pues, qué quiere decir teoría, qué quiere decir observación, y qué quiere decir condicionado. Ahora, yo no puedo hacer eso en las tres horas de física que tengo en tercer año de la escuela, porque la física queda para el próximo milenio. Y es razonable que el docente de física no quiera hacer esto y que la formación de un docente de física, el tiempo dedicado a la filosofía, no sea el mismo que la formación de un docente de filosofía. Es clarísimo. Pero sí soy partidaria del diálogo, lo cual no quiere decir el acuerdo. Pero sí enterarse de qué es lo que el otro hace. Y ver con honestidad qué de lo que el otro hace es un interés que tenemos en común y qué podrá ser algo en lo que nunca nos pondremos de acuerdo. Y estaremos viniendo desde posiciones completamente diferentes. Y por eso decía también que no todas las posiciones posibles en filosofía, en didáctica de las ciencias y en didáctica general pueden entrar en este diálogo. Habrá algunas en las que, siendo coherente con esa posición, yo pueda decir, pues la didáctica general no me interesa y la de la ciencia está poco. Porque lo que yo quiero hacer en filosofía es incompatible con lo que quiere hacer el investigador de didáctica general o la investigadora de didáctica de las ciencias. ¿Naturales o sociales? Estoy poniendo naturales porque es con quienes yo tengo más contacto. No estoy desdeñando, como mencioné Castorina, por ejemplo, en su momento, podría mencionar un montón de otra gente que hace cosas interesantísimas en ciencias sociales. Solo que uno, cuando investiga, va acotando su campo en el que puede decir algo más, con un poquito de seriedad. Y creo que, si bien hubo un momento en el que en Buenos Aires también fue muy clara este hiato entre didáctica general y didáctica especial, ha habido, por un lado, encuentros entre investigadores puntuales. Yo por eso citaba a Alicia Camiglioni. Alicia Camiglioni es una persona que está en la didáctica general pero con la que hay un intercambio posible muy fructífero. Las reflexiones de Alicia sobre la enseñanza tienen un marco filosófico que hace que podamos entendernos porque yo tengo algunas herramientas del lenguaje de la didáctica y entonces nos encontramos en un lugar común. Algo parecido pasa con otro profesor que es Daniel Feynman. Con Daniel teníamos un chiste porque él decía que él venía a la filosofía desde la didáctica y llegó a la didáctica desde la filosofía y nos cruzábamos en alguna frontera por ahí por el camino. Y hay otra cuestión que es muy concreta en mi caso y es que la formación docente en la Facultad de Filosofía y Letras incluye en todas las carreras una materia de didáctica general y luego la didáctica especial. Y uno al menos tiene que tener la cortesía de enterarse de qué va lo que hacen sus colegas porque además los estudiantes que llegan a la didáctica especial pues vienen con ese bagaje. Entonces yo al menos quiero saber de qué me están hablando cuando usan cierta terminología y qué de eso quiero recuperar y qué de eso puedo marcar diferencias y demás. En este sentido, no significa renunciar a la especificidad filosófica. Para nada. Y habrá perspectivas filosóficas que harán incompatible esta posibilidad. Por eso yo decía, un subconjunto de posiciones posibles en estos tres ámbitos se puede encontrar. Y ese encontrarse no es acuerdo y consenso. Es intercambio, discusión y ver de ahí qué me aportas, qué te aporto y qué no nos entendemos y lo bien que hacemos. Ese es un poco la razón. Interesante su conferencia. En México, como me imagino que en Argentina ocurre, hay toda una cultura de la evaluación que ha generado una serie de problemas en México. Tenemos un Instituto Nacional de Evaluación Educativa y diferentes organismos que dedican a eso y que de alguna manera perpetúan esta idea que autores como el propio Mario Rueda donde señalan que la evaluación entonces se ha convertido en la meta, ¿no? O sea, es el objetivo y otros autores han señalado es que parece que se confunde evaluación con medición. Sí. Pero me agrada esta idea donde la evaluación, creo que sin mencionarlo, como la describió, impacta tres cosas. Uno, la toma de decisiones. Dos, la retroalimentación. No solo para el adulto, sino también para el profesor. Y tres, que tiene que ver con esta idea que es permanente. Y que se inscribe en un proceso donde la evaluación no va al final como desde esta perspectiva tradicional ocurre, ¿no? O sea, primero tiene lugar la enseñanza y al final el evaluamiento de los alumnos aprenden que hay que estudiar para conseguir... Aprobar, porque ni siquiera para aprender, sino para obtener un contacto. Y a veces los docentes enseñan, sobre todo si hay una evaluación externa, para esa evaluación externa, y nos enseñan aquellas cosas que no pueden ser calificadas. Claro. Lo cual es trágico. No, terrible. ¿Qué decís? Absolutamente, se reduce. Hay cosas además que pueden, inclusive, ser evaluadas a muy largo plazo. Y uno juega con eso. Y uno sabe que enseña cosas que nunca verá. Porque a lo mejor eso cuaja dentro de diez años. Y este muchacho que tengo aquí va a hacer el click dentro de diez años y va a recuperar cosas de aquí. Y yo no las voy a ver. Pero como yo soy una optimista y redenta, echo la botella al mar y confío en que en algún momento esto tenga sentido. Si yo creo que educar, enseñar, y hay una diferencia seria entre enseñar y educar, enseñar es enseñar para el examen, pues no educo. Recorta. Con respecto a la evaluación permanente, yo tendría cuidado también porque el otro problema es que hay quien interpreta evaluación permanente como todo el tiempo genera situaciones de evaluación. Lo cual es una paranoia para el grupo, después terrible, porque nadie se anima a hacer una buena pregunta porque a ver si el profesor lo evaluó, entendiéndolo. Hay que desmontar un poco eso. Que evaluación quiere decir todos. Todos en el aula, todos y cada tanto, nos paramos y decimos pues qué hemos hecho hasta ahora. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo va esto caminando? Pero no tiene una nota eso, no tiene una calificación. Porque si no, claro, yo en filosofía quiero que hagan preguntas y que hagan preguntas que se salgan del sentido común y entonces, claro, si el grupo cree que yo entiendo evaluación permanente como calificación perfecta, pues nadie se va a animar. Claro. Pero está allá. Lo aclaro porque ha pasado a veces, uno dice evaluación permanente y entonces lo que se entiende es esto, ¿no? Es como marcación cuerpo a cuerpo en la cancha. Y no es esa la idea. Se me escapó lo de la evaluación. Cuando en 2021 empezamos a trabajar con la idea de estas evaluaciones que recuperaran estas herramientas un poco más, que permitieran... A ver, el problema era que en filosofía uno quiere evaluar con un ensayo o con un trabajo práctico una monografía. Ahora, si yo tengo que corregir 300 monografías o te las devuelvo el año que viene o te mentí rotundamente cuando dije que la evalué porque lo que hice fue ir al peso, ¿no? Si empiezan estos 10, pesan un poquito menos de 18 y sí. Lo cual es caso. Si uno entiende evaluación, en este sentido, debe ser compañero de retroalimentación y de información para todos, para mí, para el estudiante. Cualquiera que haya corregido un ensayo, ¿sabes que eso es un infame el trabajo que da? Uno está mucho tiempo leyendo, tratando de comprender cómo se relaciona. Uno ama a los 0 y a los 10 porque eso se resuelve rápido, pero los del medio, los del medio que uno trata de ver que quiso decir lo que lo puso, esto se sigue, esto no se sigue. Era imposible. Fácticamente imposible. Yo creo que hay cosas que no se pueden evaluar con un examen de selección. No se puede, punto. Hay cuestiones que no las puedo evaluar. La creatividad en la redacción, una argumentación bien armada para sostener un punto de vista, pues no es posible. Yo no sé cómo hacerlo. Si existe, yo no lo conozco. Ahora, hay cosas que sí. Hay contenidos en los que sí es posible. Entonces, a veces, en lo concreto de la práctica, resigno algunas posibilidades en función de otras. Pero esas que mantengo, esas las hago bien. Por eso yo decía, yo puedo hacer una evaluación de selección múltiple bien hecha y no le tengo, no le escapo al término técnicamente bien hecha y ahí los compañeros de didáctica general probablemente tendrán mucho para ofrecerme y yo después leeré esa propuesta y diré, no, pues mira, acá esto es filosofía, no. Eso aquí, para mí, no va. Esto puede que funcione bien en la matemática o en la física o... pero aquí no porque la especificidad filosófica hace que aquí lo tenga que repensar. Pero no tengo que inventar el paraguas porque ya lo han inventado. Entonces tomo y veo qué paraguas me sirve dónde. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir es un poco burda mi metáfora tal vez, pero... y entonces me parece que hay cosas que sí y cosas que no. Y el segundo lo debe decir, pues no, no se puede. ¿Qué va a ser? No lo evaluaré en todo caso, no lo calificaré, pues confiaremos en que los estudiantes lo hayan logrado, qué sé yo. O no será parte de mi propuesta. Pero si mi propuesta es esta, pues esto es para evaluarlo, necesito esta otra modalidad. Porque esto es que no, no tengo esa retroalimentación, no sé lo que está pasando. Si quiero evaluarlo, necesito esta otra alternativa. Y eso sí que no es solo de la filosofía. Seguramente que un cirujano que tiene que evaluar, un futuro cirujano, pues no podrá hacer una prueba de selección múltiple sobre cómo corto aquí o cómo corto aquí. Pero habrá cosas que sí pueda. Evaluar sí tiene cierta información sobre el tema. Si esa información la ha construido de modo, digamos, si es una buena red o tiene cosas sueltas sobre el tema. Ahora después agarrar el escalpelo pues lo tendrá que hacer allí. No con un examen de selección múltiple. Sí, Virginia, de selección múltiple. luego yo sobre esto, tal vez. Bueno, yo sí pienso que esta, no sé cómo llamarle, si categoría o noción a errores sistemáticos. Bueno, me preguntaba si tiene como esta ciudadanía epistémica, ¿no? Primero, ¿no? Bueno, segundo, sí considero que él tiene referencia para completar lo que decía usted. Por un lado, contraintuitivo, ¿no? O sea, los errores sistemáticos se dan porque de alguna manera quien los hace tiene... ... ... ... Gracias.